La pelota hacia la profundidad, vamos a ver, ahí están los halcones, que bien está haciendo el recorte hacia adentro, puede sacar el disparo, que se va por encima, gran jugada que nos regala el equipo de los Morales, tocando ahí para De La Peña, que bien engancha la pelota, vamos a ver, saque el servicio, el disparo, el guardameta, muy bien, está mandando, tira de esquina, se han tocado más, son jugadores de la parte ofensiva en la parte alta, el equipo de los Aguares de Jalisco, vamos a ver, viene el disparo, al minuto 29 pulido, saca un disparo de larga distanza, nadie se imaginaba, y la pelota que se va al rinconcito, señor Cama, está cayendo el 1 por 0, que bueno que Sánchez y no Santos, ahí está Magallanes, ahí está De La Peña, vamos a ver, saque el disparo, pero viene el guardameta, Alfredo López, recorre bien, este sí lo hizo de buena manera. De la estrategia haber metido estos dos chavos en los primeros minutos, y ahora tienes que modificar, tienes que modificar, como te dice el librito, tienes que modificar, ya vas periódico, tienes que modificar, ahí está De La Peña, tocando el servicio, mire el remate, el arquero, mantilla que remata, le rebota ahí, a Galván número 80, y el guardameta, Alfredo López, está volando, veamos la repetición. Hacia el frente está, ubicado izquierdo, también está mantilla, balón por la banda de la izquierda, ahí está Bantoni, se giró Bantoni, va a velocidad, sigue Bantoni, entrega para Nicolás, mantilla por el centro, César De La Peña, tiene el balón halcones, mantilla, en el toque, va izquierdo, ganó la pelota, izquierdo, el tiro. Gol, es ahí está ya, preparándose un cambio más, por parte del conjunto de Jaguares, se ve el ataque, servicio arriba, la va a buscar, Cristian Nieves, la saca la defensa, el árbitro asistente, dice que es gol, 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 de Jaguares, Jalisco, cayó el segundo del partido, remate de Cristian Nieves, la rozaba y el arquero con las manos, tiene Jaguares, Jalisco, ahí está Anguiano, en el apoyo con Pulido, Prodongo hacia el frente, se escapa Cristian Nieves, sigue Nieves, Nieves, servicio, balón desde el área, el remate, gol, 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 de Jaguares, Jalisco, cayó el tercero del partido, Señoras y señores, el equipo visitante, está sacando la victoria, vamos a ver las repeticiones, el servicio de Mielo, la evolución de la pasión. Gracias. Gracias.